Queridos hermanos y hermanas pastoralistas de nuestra Iglesia de América Latina y el Caribe, a nombre del Centro Bíblico Teológico Pastoral para América Latina y el Caribe, Cevite Pal, reciban un fraterno saludo y un gran deseo para que sus procesos pastorales, sus iniciativas evangelizadoras, estén dando el resultado que todos queremos, que todos y todas las gentes de nuestro continente conozcan y se encuentren con el Señor Jesús. En esta oportunidad queremos, en primer lugar, darles a conocer nuestro centro de formación que está ubicado en la ciudad de Bogotá y que se constituye en un servicio de la Conferencia de Obispos de América Latina para la formación de los agentes de pastoral del continente. Un servicio que está prestado a través de diplomados y cursos, licenciaturas, doctorados, programas de extensión, apoyos a la formación, equipos y redes y la editorial propiamente del serán. Este servicio, de alguna manera, quiere ser respuesta a las iniciativas de nuestra Iglesia latinoamericana y, en particular, a la iniciativa profética del Papa Francisco, la iniciativa de tener la Iglesia cada vez más fiel, cada vez más orientada al anuncio del Evangelio, a un anuncio que sea eficaz, a un anuncio que sea transformador. En este sentido, queremos, en esta oportunidad, ofrecer la realización del Diplomado de Planificación Pastoral Participativa, que es, de alguna forma, una respuesta a la iniciativa de la Iglesia latinoamericana de tener una Iglesia orgánica que realice su misión a través de programas y proyectos que sean, de alguna manera, respuesta a los grandes clamores que tiene el pueblo latinoamericano que espera en nuestra Iglesia que espera en nuestra Iglesia una presencia misericordiosa, misionera y, por lo tanto, también eficaz, signo real del Reino de Dios en este momento de la historia. Este es el sentido que tiene el Diplomado que estamos ofertando y que, básicamente, consiste en ofrecer herramientas y elementos doctrinales para que nuestra acción pastoral sea realmente profética en el momento histórico que vivimos. Una Iglesia que pueda presentar una Iglesia que está en salida, una Iglesia que va hacia las periferias existenciales y sociales y sociales, una Iglesia que puede ser, de verdad, esperanza para el mundo de hoy. El Diplomado de Planificación Pastoral se realiza aquí en Bogotá durante dos meses. En este año será a partir del 28 de septiembre hasta el 20 de noviembre. Este Diplomado tiene tres grandes momentos pedagógicos y curriculares. Uno, que tiene que ver, en primer lugar, con el análisis de toda la realidad pastoral que tenemos. Segundo, con la oferta de marcos teóricos y doctrinales que nos permitan ver con mayor claridad los nuevos horizontes que debe tener nuestra evangelización y un tercer momento en el que podemos ofrecer herramientas para diseñar planes, programas y proyectos pastorales que sea una respuesta eficaz y transformadora en nuestras iglesias locales. Están entonces invitados a participar de nuestro Diplomado y invitados también a que desde ahora ustedes se puedan inscribir en la página del Salir Tepal para que podamos contar con su valiosa presencia. De verdad que es un momento muy rico de intercambio de experiencias, un momento muy rico de intercambio de reflexiones y de búsquedas comunes que estamos haciendo en el continente. Será para las iglesias, para las organizaciones religiosas, las organizaciones de laicos, una oportunidad muy grande de recrear su acción y de entrar en esta línea que nos cree el Papa de una conversión personal y pastoral. Esperamos contar con su valiosa presencia. Muchas gracias.